Si estás en un ambiente musical, ya sea alguna academia o un conservatorio, o si sos un estudiante autodidacta que busca el conocimiento a través de otros medios, como puede ser por ejemplo YouTube, seguramente habrás escuchado los términos subdominante-dominante. La idea de hoy es mostrarte de qué manera podemos usar estos conceptos de manera práctica y creativa para potenciar nuestras canciones. Lo primero que tenemos que aclarar es que los términos subdominante y dominante no aluden a un acorde en particular, sino que son funciones tonales, funciones que los acordes tienen. En el caso de los acordes mayores, los acordes con función dominante son el quinto grado y el séptimo de la escala. Entonces, si estamos en Do mayor, por ejemplo, sus acordes dominantes van a ser el quinto grado Sol 7 y el séptimo grado el Si semidisminuido o Si menor 7 bemol 5, como vos lo quieras llamar. Los acordes que cumplen función subdominante para un acorde mayor van a ser el segundo y el cuarto. Si seguimos en Do, el segundo va a ser Re menor 7 y el cuarto Fa mayor o Fa max 7, si lo armamos en tétradas. Para poder entender qué podemos hacer a partir de estos términos, primero te tengo que hablar de un término que utilizo muchísimo en mis clases y es el concepto de aproximación. ¿Y qué es una aproximación? Bueno, defino a este término como un proceso armónico que utilizo para generar tensión direccional hacia otro acorde. O dicho de manera más coloquial, el proceso armónico que puedo utilizar para llegar al acorde que sigue con más fuerza. Esto de más fuerza no es un término demasiado académico. Para que lo entiendas más fácil te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínate que tengo una progresión o una canción de dos compases. Va de Do mayor en cuatro tiempos a un compás de Fa mayor también de cuatro tiempos. Yo podría entonces realizar un proceso de aproximación del compás 1, es decir, de Do mayor hacia Fa. Y si dijimos que en términos académicos, aproximación es generar tensión direccional hacia algún lugar, en este caso hacia algún acorde. Tengo que pensar que la función tonal, que es tensión direccional por excelencia, es el dominante. Entonces de esta manera quedaría la ecuación resuelta de manera muy simple. Digo bueno, si yo me quiero aproximar a Fa, alcanza con anteponer un dominante, un acorde con función dominante de Fa. Que, como dijimos, de Fa mayor, los acordes con función dominante van a ser el quinto y el séptimo. Es decir, que podría poner un Do7 o un Mi7 disminuido. Vamos a probar cómo queda esto. Y la manera de organizarlos a nivel tiempo en los compases, la que yo te sugiero al menos sería la siguiente. Si quiero ir de Do a Fa, el acorde de aproximación, es decir, el acorde que va a generar tensión direccional, tiene que ir, por supuesto, antes de llegar a este Fa, en este caso. Entonces, si dijimos que nuestro compás dura cuatro tiempos, te recomiendo que lo dividamos en dos. La primera mitad del compás, uno, dos, dejo la armonía original. Y en los tiempos 3 y 4, es decir, en la segunda mitad del tiempo armónico de ese compás, introduzco algún acorde de aproximación, algún acorde dominante, en este caso, de Fa. Uno, dos, tres, cuatro, y llego a Fa. Podría también usar el acorde semi disminuido, quedaría así. Uno, dos, tres, cuatro, y llego a Fa mayor. Cualquiera de las dos opciones son viables. Pero también, si quiero generar aún mayor tensión direccional hacia Fa, voy a poder acompañar ese acorde dominante que puse con otro acorde con función subdominante. Es decir, le voy a anteponer a el dominante un acorde con función subdominante. Por supuesto, siempre yendo a Fa mayor. Veamos entonces cuáles son los acordes subdominantes de Fa. Como dijimos, para un acorde mayor son el cuarto, en este caso va a ser un Si bemol. Y el segundo grado, un Sol menor. Entonces, yo podría acompañar segundo, quinto de Fa, cuarto, quinto de Fa, segundo, séptimo de Fa o cuarto, séptimo de Fa. Esas cuatro combinaciones, en principio, podrían andar muy bien. Vamos a probarlas. Primero, veamos cómo queda el tiempo armónico. Hoy dijimos que dividíamos el compás en dos. Donde en la primera mitad del compás, tiempos uno y dos, quedaba el acorde original, en este caso Do mayor. Y en los tiempos tres y cuatro solamente teníamos el dominante. Pero ahora también tenemos el subdominante. Así que vamos a dejar tiempos tres y cuatro, subdominante, dominante respectivamente. Quedaría así. Como subdominante voy a usar el segundo, que es el que más uso, pero pueden usar cualquiera. Uno, dos, tres, cuatro y llegamos a Fa mayor. Podría haber usado cualquiera de las cuatro combinaciones que les mencioné. Lo importante es entender el concepto subdominante, dominante. Después ustedes prueben las demás y vean qué resultados tienen. Una vez que entendimos cómo podemos usar los conceptos subdominante, dominantes para procesos de aproximación. Te voy a mostrar ahora de qué manera podríamos adornar ahora un poquito de manera creativa estos conceptos. Hay varios elementos en los que podríamos pensar. Yo te voy a sugerir como disparador que comiences con las inversiones. ¿Y qué sería esto de trabajar las inversiones? Bueno, ya vimos cuáles son los acordes que tienen función subdominante y vimos cuáles son los acordes que tienen función dominante para ir a un acorde mayor. Yo podría usar las inversiones de cada uno de esos acordes para generar sonoridades distintas en los enlaces. Yo te voy a mostrar algunas, nada más, porque si no este video tutorial se convertiría en una película. Pero te recomiendo que vos después tranquilo vayas probando distintas combinaciones utilizando las inversiones de los acordes. Seguimos trabajando entonces el mismo ejemplo. Yendo de un compás de do mayor a otro de fa mayor. Entonces podría hacer por ejemplo el segundo como subdominante, pero trabajarlo en primera inversión. Y usar como dominante el quinto grado, pero este quinto grado, aprovechando el bajo de la primera inversión de sol menor, podría usarlo en su tercera inversión. Si, dos siete con bajo en la séptima. Entonces fíjate que me quedaría un bajo pedal, ¿no? Segundo, quinto y resuelvo al fa en primera inversión. Te muestro otra más. Entonces como subdominante podría usar el cuarto grado, si bemol, pero en su primera inversión. Y el quinto grado, en primera inversión, me quedaría de esta manera, además de generar la aproximación, también le di un movimiento direccional ascendente a la línea de bajo. El compás completo me quedaría de la siguiente manera, uno, dos, tres, cuatro, y llego a fa mayor. Bueno, ahí te mostré dos posibilidades para que trabajes, pero también como te dije antes, te recomiendo que vos después te sientes tranquilo y vayas probando distintas inversiones en los distintos acordes, en las distintas posibilidades que tenés de hacer subdominante, dominante hacia un acorde. A ver qué resultados o qué sonoridades nuevas podés encontrar. Y acá hago un pequeño paréntesis, algo que me parece fundamental y que siempre resalto es la necesidad de conocer las disposiciones de los acordes, es decir, manejar sus inversiones. Me parece que es un recurso básico y súper poderoso. Si todavía no la tenés muy clara con eso y querés profundizar o todavía no encontraste un método para poder asimilarlas, podés adquirir mi curso de armonía que está orientado exclusivamente a la rearmonización, arreglos y acompañamientos de canciones. Ahí vas a poder aprender las inversiones y también un montón de herramientas más que te van a ayudar a enriquecer tus canciones. Cualquier consulta, te dejo mi mail acá abajo, hugonavarroguitarrista.gmail, me escribís y te paso toda la data. Sigamos con el video. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos llevar todos estos conceptos para aplicarlos en un acorde menor. Entonces lo primero que tenemos que saber es que los acordes que tienen función subdominante para un acorde menor son el segundo, el cuarto y el sexto grado de su escala menor natural o su escala menor eólica. Y acá es importante recordar que el modo menor es bastante más complejo que el modo mayor, ya que en las progresiones en general conviven al menos dos escalas menores. No voy a profundizar demasiado en ese tema, pero quedate con este dato de que el segundo, el cuarto y el sexto que vamos a usar al menos en principio que sean del modo menor natural o el modo menor eólico, que es lo mismo. Sin embargo, para pensar los acordes con función dominante para un acorde menor, vamos a pensar en el quinto y el séptimo grado, pero de su escala menor armónica. Veámoslo para el acorde de re menor. Los acordes subdominantes, como dijimos, son el segundo grado, que va a ser un mi semi disminuido, el cuarto grado, un sol menor y el sexto grado, un si bemol mayor, un si bemol más siete. Si recordemos que estos tres grados, el segundo, el cuarto y el sexto, los estoy tomando de la escala menor natural o escala menor eólica de re menor. Los acordes con función dominante van a ser el quinto y el séptimo, como dijimos, de la escala menor armónica. Entonces el quinto grado de re menor armónico va a ser un la siete y el séptimo grado va a ser un do sostenido disminuido. Entonces ahora imagínate que estás en una progresión de dos acordes, un compás de la menor de cuatro tiempos que va a re menor. Y lo que vamos a hacer es aproximar justamente a este re menor a partir de sus funciones subdominante-dominante. Entonces el método es el mismo que utilizamos para los acordes mayores. Voy a dividir el tiempo armónico del primer compás, que es el fije a re menor, en dos. Uno, dos. Y en los tiempos tres y cuatro voy a poner un acorde con función subdominante en el tiempo tres. Y en el cuatro uno de los dominantes. Entonces me va a quedar uno, dos, tres, cuatro. Y llego a re menor. Voy a cambiar. Para subdominante voy a usar por ejemplo el cuarto y como dominante el séptimo. Vamos a ver cómo queda. Uno, dos, tres, cuatro. O podría usar el sexto como subdominante y el quinto como dominante. Uno, dos, tres, cuatro. Y resolver. Te invito a que sigas probando. Esto simplemente es un disparador. Bien, entonces una vez que entendimos cómo funciona esto de subdominante, dominante para un acorde menor. Vas a poder hacer lo mismo que hicimos en el modo menor. Utilizar las inversiones para generar movimientos un poco más creativos en las aproximaciones. Lo mismo que antes. Te voy a mostrar dos ejemplos para que veas de qué se trata. Y después te invito a que vos pruebes los demás tomando esto como disparador. Entonces fíjate. Voy a usar como subdominante para ir a re el segundo, su segundo grado. El mi semidisminuido. Y como dominante voy a pensar en el quinto grado, la siete. Lo que voy a hacer es el segundo grado lo voy a dejar en estado fundamental. Y el quinto grado lo voy a disponer en segunda inversión. Un la siete con bajo en mi. De esta manera obtengo un bajo pedal. Me quedaría uno, dos, tres, cuatro. Y resuelvo. Otra opción podría ser utilizar como subdominante el cuarto grado, sol menor en estado fundamental. Y como dominante el quinto grado, la siete, pero en tercera inversión. Acá también genero otro bajo pedal. Y voy a resolver a un re menor pero en primera inversión. Fíjate. En el contexto de la progresión me quedaría así. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno gente, espero que esta data que estuvimos viendo te sirva y la puedas aplicar en tus canciones. Muchas gracias y será hasta la próxima.